en la FM de RCN. de contratos, renuncias de personas que ya no se aguantan más o de personas que han sido declaradas insubsistentes. Esta carta que me llega hoy es de Marta Elena Lozada. Ella es coordinadora de gestión de la Oficina de Relacionamiento del Ciudadano. Es una carta dirigida a Holman Felipe Morris y en ella le voy a leer algunos apartes. Escribo precisamente en términos de desesperanza. Soy una militante de izquierda desde hace 30 años. Aporté como muchos al proyecto del cambio, pensando en que el cambio se iba a ver reflejado en la cotidianidad. ¡Vaya sorpresa! He presenciado en la administración bajo sugerencia la forma de tratar a las y los profesionales que ingresamos o ascendieron en la administración pasada. La forma de tratar a personas contratistas y trabajadoras oficiales que llevan años haciendo con amor y pasión su trabajo. Lo sé por los testimonios que en su ejercicio, que en un ejercicio de escucha activa en mi oficina, que es la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, he atendido. Han sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad, los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud. Y agrega ella en otro párrafo. Es importante que se revise la falta completa de planeación, confirmando continuidad de contratos a última hora, incluso en días festivos, tanto en la subgerencia de televisión como en las otras áreas. La interminable tramitología para tener autorizaciones, retrasando sobremanera los procesos. La forma terrible de explotación laboral cuando hay profesionales terminando su jornada laboral a la medianoche y eso sí empezando a las 8 de la mañana del día siguiente. El desmantelamiento de equipos completos de trabajo y las constantes formas de acoso que aplican a quienes no quieren en sus equipos SPAN de cada día. En fin, es una extensa carta de quien recibe todo tipo de angustias, como dice, y quejas por el trato de la administración de Holman-Morris frente a lo que además no pasa absolutamente nada. La gran pregunta es, ¿hasta dónde va a permitir el ministro de Comunicaciones, el Mintic, Mauricio Liscano, que esto siga pasando sin atender todas las quejas de todos los trabajadores de RTBC? No toma en cuenta el ministro tampoco lo que está gastando en la entidad. Hace poco se conoció exactamente el monto de lo que se gastaron en París, en el viaje de París de Francia. Es decir, ¿quién le toma las cuentas al señor Holman-Felipe-Morris, presidente o gerente de RTBC, frente a lo que gasta, frente a lo que recibe y frente a lo que está haciendo con los trabajadores de esta entidad? ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? Tremenda carta, ¿quién la firma? La señora se llama Marta Elena Lozada, pero ayer conocimos otra carta aquí por medio de Santiago de la señora, la gerente de Señal Colombia, renunciando en unos términos también similares, todo el mundo hablando de acoso, persecución, malos tratos, en fin. Santiago, usted tiene otra carta, ¿no? Sí, es justamente esa la de Silvana Orlandelli, que lo contamos aquí con Darcy, renunció también a Señal Colombia en unos términos muy difíciles, y esta era una funcionaria que había sido premiada por un programa pedagógico para niños y niñas durante la pandemia, que es una funcionaria técnica especialista en televisión, mire lo que dice, con una sensación de indignidad profunda, de ansiedad constante, de profunda tristeza y desilusión, con absoluta vulneración a mi condición humana y profesional en esta administración, doy un paso al costado con dignidad, fe y altura, esperando que en un horizonte cercano la situación sea distinta, tanto para la televisión pública como para el equipo, que por años ha acompañado su construcción, crecimiento y desarrollo. Orlandelli le dice a María Paula Fonseca, que era su jefe en la sugerencia de televisión, y a Holman Morris que la hicieron a un lado, que nunca la consultaron para tomar decisiones de cambios abruptos en la parrilla de programación, que le quitaron a su equipo y que hubo una secuencia sistemática de hechos de maltrato laboral en su contra. No, es que me han llegado todo tipo de denuncias, porque, por ejemplo, aquí está la renuncia de una señora que se llama Yuribet, Yuribet, Reina Altamiranda, que era coordinadora de gestión de talento humano, y ella dice, mire, le voy a leer, el estrés, afectaciones a mi salud mental y emocional, desde hace una semana han venido afectando mi salud física, como síntomas de mareo, dolor de cabeza, muchas náuseas, y últimamente tensión allá alta y vómito, lo cual se puede evidenciar en las incapacidades últimamente reportadas a RTBC. En este sentido me veo obligada a dar un paso al costado porque me han desmejorado las condiciones de trabajo. Así cuente con un fuero especial por maternidad, al cual tengo derecho por norma como protección constitucional por el solo hecho de encontrarme en periodo de lactancia, siendo que mi bebé apenas tiene cinco meses de edad. O sea, esta señora, después de la maternidad, en periodo de lactancia, y decide renunciar por todo el acoso al que está siendo víctima. Es más, es que ella dice que le llegó un oficio pidiéndole que pague el excedente de 23 millones de pesos que no asumió la EPS por su licencia de maternidad. Pues eso sí es como una locura, que porque la EPS no pagó 23 millones de pesos de su licencia de maternidad, le están diciendo a ella que los pague. La señora, ¿qué hace? Pues renuncia. Renuncia porque la gente al final dice prefiero mi salud mental, prefiero cuando esto está pasando en el trabajo, todo eso se lleva a la casa y termina en problemas de familia hasta que los esposos, los hijos le dicen por favor, renuncie a ese trabajo, váyase y retome la paz. Prefieren quedarse sin trabajo, sin ingresos, a seguir sufriendo a todos, digamos, todo este tipo de acosos y desmanes. Mi gran pregunta es, ¿quién está investigando esto? ¿Quién está investigando estos maltratos a los trabajadores de RTBC? ¿Eso debería ser el ministro Mintic? Pues debería, el ministro Liscano, RTBC se supone que es uno de, o sea, está bajo su dirección, ¿no? Bajo su ministerio, exactamente. ¿Y el ministro nada? Yo no sé, no se ha pronunciado. ¿Holman Morris es intocable? Pues aparentemente, aparentemente, no sé si le tienen miedo o qué es lo que está pasando, pero por lo menos que se anunciara una investigación con lo que está pasando en masacre laboral, de abusos. En este gobierno, más que en ningún otro, algo como esto no se debería permitir, pues por las promesas de campaña me estoy refiriendo. Seis de la mañana, 42 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 6.42. Los Secretos de Darcy Quinn en la FMDRCN.